Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Hola. Qué alegría que estés aquí. Ponte cómodo porque hoy viajaremos a este sitio. Observa el paisaje y pon atención a cada detalle. Memorízalo. Mientras dormimos pasan muchas cosas. Entre ellas el viaje en espíritu. Frecuentamos lugares que deseamos o vemos durante el día. Realmente sucede así. Mientras tu cuerpo duerme, tu espíritu se desprende y viaja. Hoy intentaremos llegar a este sitio para así soñar o vivir un viaje de conciencia. Descansar delicioso y despertar lleno de energía. Ponte cómodo en tu cama. Procura que no haya incomodidad. Si tienes que rascarte, acomodar tu pelo o tu ropa, hazlo ahora. Para que luego ya no haya razón de moverte. Listo. Comencemos. Cierra tus ojos y mantén una respiración tranquila y normal. Comienza a soltar tu cuerpo. Deja que la gravedad haga su trabajo. Y suelta la tensión de tus músculos. Relaja todos los músculos de tu cara. Suéltalos y mantén tu lengua pegada a tu paladar. Respira. Hazte consciente de tu respiración. Enfoca tu atención en ella un momento. Relaja tu mente. Tus pensamientos cesan. Y solo hay atención en tu respiración. Si un pensamiento interrumpe, déjalo ir. Y vuelve tu atención a tu respiración. Imagina como si llegara una vibración muy sutil y suave. A tu cuerpo. Esto se llega a sentir al momento en el que estás a punto de dormir. Justo ahí se puede llegar a percibir. Visualízala. Una sutil y suave vibración. Que va de abajo hacia arriba por tu cuerpo. Ahora de pronto solo abres tus ojos y te encuentras flotando en tu habitación. Completamente liviano y lúcido. Como nunca. Incluso más lúcido que cuando estás despierto. Reconócete como ser espiritual independiente de tu cuerpo. Deja tu habitación. Elévate por el espacio. Y disfruta de la experiencia de volar. La libertad que sientes es única. Comienza a moverte por tu ciudad. Vuela bajo y observa algunos lugares. Desplázate suave y contempla todo el entorno. Ve a visitarla. Da la instrucción mental y comienza a desplazarte lejos. Muy lejos de tu habitación. No hay ningún miedo. Podrás regresar a tu cuerpo cuando lo desees. Solo compensarlo. Viaja. Aléjate más y más de tu habitación. Disfruta del momento. Observa cómo cambia el paisaje. Ahora hay montañas. Hermosos pinos alrededor. Puedes ver algunas carreteras. Los autos pasando por debajo. Al horizonte. Más montañas. Sigue viajando. Ahora, al cruzar las montañas que están frente a ti, puedes ver una ciudad a la orilla del mar. Crúzala. Sigue viajando y deja el terreno para continuar por el mar. Ahora, todo alrededor tuyo es solo agua. Hay un atardecer. Apenas entra la luz del sol por el horizonte. El reflejo del sol se puede apreciar en el mar. Es hermoso. Sigue moviéndote más lejos. Viaja. Puedes observar en el agua, algunos peces saltar. Da una vista general de todo. Siente la inmensidad del mar. No hay ningún temor. Estás completamente seguro en tu cuerpo espiritual. Sigue viajando. Ahora es completamente de día. Está nublado por completo. Hay mucha humedad en el lugar. A la orilla del mar de este entorno completamente nuevo para ti. Hay un barranco a la orilla del mar. Este es un entorno completamente nuevo para ti. Las olas del mar golpean este acantilado. Generando un sonido espectacular. La belleza es indescribible. Hay una niebla densa. Adéntrate un poco más en el terreno. Ahora hazlo más lento. Puesto que te gustaría observar con más detenimiento. Lo primero que notas es un color verde por todos lados. Cada rincón en cada zona está lleno de una fina capa de color verde y pinos abundantes. Puedes ver al fondo algunas casas de campo. Acércate. Echa un vistazo. Debajo tuyo hay un tren. Moviéndose a la orilla de la montaña. Cerca de las casas. Ha comenzado a llover. Muy ligero. Adéntrate en lo profundo de estas tierras desconocidas. Aventúrate por el lugar. Ve más allá de las montañas. Hay un verde espectacular. Las montañas se cubren por las nubes. Debajo de ti hay una cascada y arroyos con formas únicas. En el cielo puedes ver algunas aves volar. Junto a ti es asombroso. Es asombroso. Se siente completamente vivo. Si observas el horizonte, puedes ver múltiples cascadas. Todas danzando al ritmo de la vida misma. En armonía. Están ahí, simplemente para ser observadas y contempladas por el Espíritu. Por ti. Acércate a la cascada más grande que veas. Hay un acantilado extenso que recorre varios kilómetros. A lo largo. Es completamente verde. Tú lo contemplas desde las alturas. Es espectacular. Ahí está la cascada. Es bellísima. Los viajes del Espíritu son una herramienta de la conciencia. y aguardan ahí, en tu interior. Te pertenecen. Son tuyos. Solo falta tomarlos. Quien quiera que seas. Como sea que seas. Si estás escuchando este audio. Están ahí. Esperándote. Si deseas continuar con la experiencia por tu cuenta. Dejaré la música un momento más para que experimentes y viajes a donde desees. Si quieres moverte y recuperar tu estado habitual, puedes hacerlo lentamente y despacio. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Esta noche, visitarás un lugar fantástico. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto con otro viaje. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video